UN ASIANZACIÓN El de los médicos La revolución de los médicos La revolución de los médicos Higiene la revolución de los médicos Higiene la revolución de los médicos Estas son las de las dinamitas Sí, algunas están dentro Aquí entraron a... a dinamitar ¿Ahí dentro? Parrena y dinamitas Pero no hay ninguna adentro, ¿no? Activamente la corriente. Estos son paros de luces. Llevan el cable por aquí. Mira, aquí lo tienen. Ve los cables. Era la lua antigamente. Mira las corrientes de metal antigua. A ver si cae. No, no lo toques, déjalo. ¿Ves las piedras antiguas de lo que se juntaban los hilos? Sí, sí. Que está reforzando. Claro que te puedes esconder. ¡Pierda! Aquí puedes esconder. Aquí no había gente. No, mira, mira. Acaba aquí ya. Lo que habrá escondido debajo, ¿eh? Esto no puedo saber lo que pinta. Esto es una pasada. Que pesa. ¡Ah! ¡Qué pesa! Mirad cómo te haces. ¿Quién ha traído esta nevera? ¡Hasta le llena un gilipollas! ¡Hasta le llena un gilipollas! Del 20-19. Mira, ese caldero sí que es antiguo. Antiguo. Esos calderos son de la guerra civil. Aquí habían preparado para meter más ya. Sí. Aquí querían seguir hacia adentro. Quédate. Se ha borrado todo. Aquí me he duchado algo de pequeño. Está llena de la pared de cementerio. Pero es más grande. Es más bajo. ¿Veis lo que sucede? Está aburrida. ¿La veis? No. Esta está muy calzada. No está que... La musgo, tío. Si amenazaron las piernas para abajo, vale. Pero esto está bien. Lo que tuvieron que realizar, aparte... Estaban locos las pasiones. Desde ahí hasta aquí quedaba la cinta. Quiero tantos millones de años de trabajo para aquí. Fíjate, Eduardo, qué distancia. Ahora es 100 metros. 150, por lo menos. ¿Por qué no han seguido y han salido por el otro lado? ¿Por dónde dices? ¿Por qué no han seguido y han salido por el otro lado de la montaña? Se paró. Porque lo que le ha quedado ya... Se paró la obra. Se paró la obra, claro. Murieron todos... De tiempo. De cansancio. ¿No tú sabes lo que es hacer esto solo? ¿Esto cuánto tardaría? Años. Años. Que en esa época no había... No, no. Ellos no, Antonio. Lo tuvieron que ejecutar en un espacio de tiempo muy breve. Porque tenía que servir para esconder combustible y armamento para la guerra civil. Sí, pero si la piedra tu excava y no te deja, por mucho que avance no puede. Pero esta piedra no sabe dura tampoco, ¿eh? No. Porque la haces ir al pico y se va fácil. O sea que... Sí, bueno, está para que todo roía, pero tú luego cuando la metas para dentro que te vida. Ya, ya. Es decir... Depende del tipo de roca que encuentras. Por ejemplo, esta roca... Más o menos. No es de las más duras. Porque es arenisca. Esto ahora porque se cae en el suelo, pero cuando le pique que sea virgen, veremos a ver. Si usar un dinamita ya lo tiene la prueba. A lo bestia. Mira, ves cómo está todo... Sí. A punto de ceder. Es que arriba está la galería arriba. Por lo tanto... Es que arriba hicieron otra. No es un lugar para... Decía que aquí metían submarinos. No sé para qué. Vamos y Alibaba le ganan esto. Esta es la famosa cueva de Alibaba. Sí, sí. La bóveda. A uno. Vaya veteados más preciosos, eh. Esa es hermosa, eh. Los colores. La zona más susceptible de derrumbarse. Os lo puedo asegurar. Mira esto, tío. ¿Por qué está así? ¿La astrología? Esto es humo. Esto es humo. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Mira una tontería! ¿De dónde sales, Antonio? ¿Eh? ¿De dónde sales? De la misma vuelta. Tío, ¿esto por qué no hicieron? No, es que me he quedado atrapado y saliendo ahora. ¡Da una vuelta! ¡Mira una tontería! Yo para mí que encontraron luego los ocho y volviven los locos. Claro, esto lo han hecho para dar la vuelta. Mira que... ¡Una brillota! Una tontería. Pero si entra maquinaria así, claro, no puede dar la vuelta. ¿Sabes? Ah, claro. Ya se ahorra... Se ahorra marcha atrás, ¿no? Claro, eso es. Por eso lo han hecho. Ah, vale. Que no existiera marcha atrás antes. ¿No decías que aquí venía maquinaria y cosas? Sí. Pues lo han hecho para dar la vuelta y salir por ahí otra vez. Combustible y... Porque si no tienen que ir más atrás. Era para proteger el... Reproducible y el armamento. De... De los ataques aéreos. ¿Qué es eso? Si estoy el día que solo, boliga. Es una locura. Es demasiado... ¿Es como brilla? Sí. Es como brilla. Es como brilla. Es una pasada, tío, eh. Y este es negro, mira. Este es negro. Pucha... Qué cosa más rara, tío. No murió gente aquí, boliga. ¡Bah! ¿Esto? Esto es millares de millones de años. Yo no sé. El mundo nuevo. En un año pica solo es un milímetro. Esto era del Paco, el loco. Esteban... Capazón. Hostia. Esto sí que es un mundo nuevo. Hostia puta, mundo nuevo. ¿Cómo viaja un niño de hoy? Hostia, aquí es Don Quijote, tú. Don Quijote, tú. Don Quijote, la mancha. No podía ser nada más que él. Este me han quitado la cama. Otra mentira, tío. ¡Fuad Dios! Seamos un poco más serios. Mira, mira. Cervantes. Están buscando y no la han encontrado. Era valiente, eh, esos Cervantes. Están chupados. Bueno, el hombre vivió también como pudo, eh. En aquel tiempo no lo tuvo nada fácil. Qué trabajo... Inútil. Trabajo inútil. Explosión, explosión... Sí, pero... Hay que sacar todo el material, eh, después. ¿Dónde está ese material? Eso es lo que más cuesta. Lo tuvieron que sacar fuera, eh. Con las piedras, eso es lo que más cuesta. Ah, vale. Todo Barcelona, claro. Las piedras, todo Barcelona. Y cada vez... Para evitar desprendimientos, ¿está? Sí. Columna... Esa estructura sirve de soporte. Ajá. Para el semi-abovedado que han realizado. Si hubieran realizado más abovedado, no hubieran necesitado esta estructura de soporte lateral. Vamos a quedar un pelo ya. Bueno, venimos a vivir aquí, ¿no? Mira un resto de vela. Antonio. ¿Qué pasa ahí? Aquí tenemos una habitación para cada uno, ¿no? Sí. No nos vamos a pelear aquí. Oh, sí. Yo me quedo una galería para mí. Yo la de arriba. Yo la de arriba. Antonio. ¿Todas esas amujeros hay arriba? Tito, ¿os habéis visto los balcones que hay? ¿Habéis visto los balcones? No. Pero... Ya... No. Tiene una potencia... Buenísimo. El interno. Cable. Míralo, aquí. Ahí está. Está aquí en la vida. ¿Sí? Sí, que hay toda la vera. ¿Y esto qué es? No hay más. Las joyas están por ahí. Es toda la vuelta, creo. Cuerpo a tierra. Otro está con aliento. Se puede subir ahí arriba. Creo que eso está de arriba. Ahí hay una y ahí hay otra. Todas hay que tener una subida para que lo cojó. Y no fueron malos ingenieros, ¿eh? Porque... Para aquel tiempo no. Fíjate los abovedados y arcos naturales que realizaban. Ya. Utilizando el propio material. Exacto. Antonio, no la líes, ¿eh? Me acaba ahí. Ah, pero hay que escalar para allá arriba. Hay que escalar para allá arriba. Ahí está. Hay que escalar para el ha mirado. Mira, 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 mira por aquí. Mira, 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 por aquí. Ya está, mira, la luz, mira, mira, ya está. Veo la luz. Ya está. y la de más arriba lo has visto es como un tercer nivel de ahí arriba esto sí tres niveles de momento 1 2 y 3 y estos niveles superiores son los que me desconciertan a no ser que estuviesen concebidos como respiraderos vale ahora más largo poder ahí arriba y esto tiene un rompiente ahí vamos a ver qué va a hacer y yo ahí mira ahí tiene un rompiente la pierna ahí hay ahí no 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 y está ahí mira aquí déjame la linterna buena esa a ver si se ve algo pero es un corredor un corredor acaba y muere esto que se ha hundido colega esto que se ha hundido esto yo creo que si esta parte se ha hundido es un camino todo esto y la dinamita y arriba todavía también mira dinamita auto colega y esto estaba loco colega esto no esto estaba chiflado perdido tú sabes eso es una obra descomunal ya ya esto es en género ya subterráneo cuántos hombres no habrán muerto aquí para esta locura voy a bajar ahí ya lo he abandonado es como el castillo alúmbrame el castillo abandonado te va a tirar subir para no poder bajar estamos desorganizados que es vasco no quería saltar aquí y si no sale bueno es vasco antonio y si no sale los vascos sin pico le dan de la mano dice que los mineros no utilizan pico los vascos ponen así los dedos mira ponen así los dedos y le dan joder esto hay mala leche mira es que yo creo que por ahí hay otro tío ese sí que estaría guapo subir Ah, si te vamos para este, o no había salido. Unas escaleras, tío. Eh, de aluminio, estoy poniendo una de aluminio. Una extensible y subes ahí ya. El Vasco la conoce, Antonio. Si te voy a subir por esas escaleras. Mira, mira, mira. A ver. Se puede. Ah, claro, esto comunicará. ¡Más arriba! Se puede, eh. Se puede por ahí. Ahora es una figura ecuestre. ¿Subimos por aquí o qué? Sí, como un caballo, ¿no? Sí. Intentamos subir. Un poco. Yo te aconsejo que no lo hagas. No puede haber desprendimientos, eh. No te lo digo para que no tengas técnicas. Es que... Está descompuesto, David. Sí. A ver, déjame la linterna. Déjame la linterna, a ver. Te la voy a dar al vuelo, eh. No, no, no. No, no, esta. Espera, afuera para el otro lado, que es que me... ahora. Ahí te puedes volver loco, eh. Buscando. Es que no veo con esa linterna, tío. Tito la... Bájala, bájala esa. La pierna derecha. Usa la pierna derecha. Acaba ahí ya. No vale la pena subir. Es monstruoso, tío, eso. Pero ahí hay otro, eh. Bajo. Otra galería ahí. Estos estaban son bajos, colega. Tira, tira. Alúmbrame, a ver, la pared. Quieto, 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 tranquilo. Quieto. Quieto. Quieto, buscar el pie. Quieto. Cuidado, eh. No prisa. Quieto. ¿Qué haces? Tranquilo. Muy bien. Lo que pasa es que la arena tiene que estar para abajo. ¿Dónde está la linterna? ¿La dobra? Ahí está, ahí está. Tito el moro no podría tapar algo aquí. Era lo que le dije yo antes a él. Yo creo que está refafando esta grava. Eso es para que no se desprenda. Esto va a sentar a uno ahí, ¿no? Han querido continuar esto, pero nada, aquí ya se ha caído. Mira, otra allá atrás. Allí. Claro, es que yo creo que hay otro que por encima. Sí, y el todo está viendo arriba. Esto tiene más... Hay tres niveles. Esto tiene más camino, eh. Buah, pero es una locura. Ahí te puedes poner volverte loco. ¿Has mirado esto? No. No hay nada, ¿no? No lo sé. Creo que sí. Yo creo que se comunica, pero... 1936. Fíjate dónde están. ¿Estás viendo eso? Pero no están investigando todo esto, tío. Aquí. Mira, mira, mira aquí. Vamos aquí, tío. Se está saltando todo. ¡Antonio! ¡Vamos a ver todo! Bueno, es que hay 20.000 galerías, tío. Hostia. Una maleta ahí. Hostia. ¿Qué se ha oído? ¿Qué es eso? De alciarte en la madre. ¡Flipa, tío! Mira otra barrena, tío. ¡Hostia! Esto sigue, creo, eh. Sí, sí, vete por ahí. Se comunica. Métete. Buah. Fíjate a esa piedra. A ver. Y eso que brilla, ¿qué es? La pared. Parece algún... A ver qué paso. Otro zapato. Mira este conjunto de piedras. Hostia. ¿Has visto esto? Hostia. Se queda... Muy extraño, ¿no? Se ha desprendido eso, eh. Y se ha enganchado ahí. Mira, ya se está a punto de desprenderse. Mira. Sí, cuidado aquí. Mira. Menuda locura, colega. ¿Qué os parece si vamos a ver la luz del sol un ratito? Estoy zumbado. Pero subida ahí a pido. ¿Qué es el sol? Parece el circo. Sí, mira, mira qué cosa más. Un niño, ¿eh? Más curiosa. Un niño, ¿eh? Un niño. O de un enano. El sargento coronel no sé qué. Está que guapo. Pues este cayó aquí, ¿no? Mira, y ahí pone algo. Lleva una bandera francesa. Esto es lo que recogía todo el mangue aquí, lo traía todo por aquí. ¿Dónde está la bandera? Ahí. La escarapela. Hostia. Qué raro. ¿Y qué hace esto aquí, tío? Qué cosa más extraña. Tiene galoneras en la entrada. Mira las galoneras. David. Sí. ¿Las ve, las galoneras? ¡Ahhh! Ya está. Esto es todo. Curioso. Estas son las flores. Un árbol loco. Un árbol loco. Vamos a regresar. Porque nos ha encantado. Y seguiremos explorando todos esos accesos a la zona superior. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos! Gracias por ver el video.